Muy bien, pues aquí está, Paracetamol, como siempre. Gracias. Cuídense, pase, hasta luego, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Adelante, pasen. Hay una pregunta que constantemente me hacen mi familia, amigos o incluso los mismos pacientes, es cómo se vive dentro de un hospital. ¿Cómo es que se desarrollan las diferentes especies de los nosocomios? ¿Cómo es que es la convivencia entre médicos, enfermeras, camilleros, etc.? A través de Animal Med Hospital, los transportaré video a video a este ecosistema nosocomial salvaje, lleno de peligro, canibalismo, competencia y sobre todo mucha, pero mucha, LP. Los hospitales son biosueras complejas donde cada integrante, por mínimo que sea, es un ser intrincado cumpliendo una función fundamental para este ecosistema. Aunque muchos no lo noten, en esta gran cadena alimenticia hay un pequeño eslabón perdido, un animal que es sumamente peculiar. Este pequeño personaje puede pasar de convertirse en una tierna presa, avanzar, crecer y evolucionar, y convertirse en un terrible depredador. Por eso, en Animal Med Hospital hablaremos el día de hoy de los médicos internos de pregrado. Los internos son manadas que emigran semestre con semestre de las facultades de medicina, que son biosferas que los malcrían, haciéndolos creer que son los reyes de la selva, cuando en realidad son unos gatitos simples y hogareños para que se enfrenten a la realidad de la jungla hospitalaria. ¡Por fin se dé doctor! ¡Doctor es el que tiene doctorado! Una vez que llegan al hospital, los médicos internos de pregrado tendrán que enfrentarse a un sinfín de animales carroñeros. Animales carroñeros que no dudarán en exprimirles hasta la última gota de su dignidad. Desde las enfermeras, pasando por los adscritos, incluyendo a los residentes que querrán someterlos a la LP. Y sí, aunque parezca absurdo, estos mismos médicos internos de pregrado pueden devorarse entre ellos. Si bien en otros ecosistemas como la taiga o la tundra, perro no come perro, aquí, en el hospital, eso no aplica. Para poder entender mucho mejor esto, es importante saber que existen dos tipos de MIP, los MIP-1 y los MIP-2. Los MIP-1 son unos pequeños animalitos indefensos y muy dóciles que sacatan a lo que dicen sus superiores. Mientras que los MIP-2 son estas bestias salvajes que no se dejan doblegar ante ningún animal y que incluso al menor pueden atacar a los de mayor rango. Sí, por fin ha llegado el gran día, mi primer día en el internado. Por fin comienza la carrera para convertirme en un gran cardiocirujano pediátrico torácico. ¡Ay, no puede ser! ¡Cállate, maldita alarma! Estoy harto de esto, ojalá que ya se acabe, Dios mío. ¡Recógeme, por favor! ¡Ya quiero que se acabe el maldito infiernado! ¡Buenos días, doctor! ¡Mucho gusto! Soy Audelio, el semestroso. Bueno, ya no soy semestroso, soy el interno. Estoy para servirle en todo lo que usted me mande, yo tiene. Rufi, ¿no crees honestas de llegar? Son las 8 de la mañana y tenías que estar aquí a las 7. ¡Ay! Es que vi un buen de tráfico. Antes da gracias de que llegué. La neta, incluso ni pensaba venir. Soy tu R2, háblame de usted. ¡Ay, sí! Lo que digas, lo que digas. ¡Qué gran estetoscopio me compraron mis padres! Por fin podré escuchar todos los ruidos cardíacos. Este será mi mejor aliado en el internado. ¿Tú diste más cuento el estetoscopio? Sí, ¿verdad? Está bien. Y eso que está bien barato, cuesta 200 baros. Bueno, la neta no me costó a mí 200 baros, le costó a Aurelio porque es el tercero que pierde. Bueno, el cuarto. Con este gran bolígrafo de 1,200 pesos, podré hacer todas mis indicaciones cuando me castiguen mis adscritos para que me respeten. Sí, gracias. Tú también serás mi gran aliado. No manches, qué chido que le pude robar esta a la Lupita, a la enfermera de la tarde. La neta es que están bien cool sus plumas de cuatro colores. Aurelio, necesito unos pendientes. Sí, doctor, lo que usted diga. Tengo una gasometría de la cama 2, una radiografía de la cama 20. Un metro de la cama 38, una biometría mágica de la cama 51, que transmuta a la cama 35. ¿Qué sabes a pasar de la física de la cama 102? Ah, y por cierto, si le pides fritonita y no linda a todos los pacientes del piso 8. ¡Cápido! Sí, sí, doctor. ¡Audita, audita! Oye, Rufino. ¿Qué pasó? Ya hiciste los pendientes. Pues, ¿con quién crees que estás hablando? Que ya sacaste la gasometría del piso 8. Oh, ya desde hace dos horas. La radiografía de la 29. Ay, esa se la pidieron desde anoche. El EO de la 30. Eso no me toca a mí, le toca al otro. Y la biometría mágica de la 51. Ay, ¿esa para qué se la pide? Si ya hasta se murió la paciente. No, madre. Doctor, ya llegué, ya está todo pendiente. Ahora necesito que me vayas a pedir unos trozos al oso, una torta con mañapelos y para leer cuatro, una coca de manzana. Ok, ¿usted no quiere nada, doctor? No, no, no. Bueno, sí. Tráeme unos socorroles de arándano. Ok, ahorita lo traigo, doctor. ¿Qué quieres? No me vayas a pedir alguna cosa, ¿eh? No vayas a ir con tus cosas porque ese cuentito de que estoy posguadena. Yo no, ya sabes que... Si no te acuso con los de enseñanza, ¿eh? No, mira, súper rápido. Bueno, pero, ¿qué? ¿Me vas a invitar a una pizza? Órale, cállate con los 200 barros. Y el cambio se me queda, ¿eh? Órale, los 200 barros. ¡Guau! Mi decidente sabe muchísimo. Pudo salvar a esa paciente. Yo quiero ser como él. Es que crees que le hicieron al R2, lo castigaron, pero eso se lo tiene bien merecido. Si le están diciendo que no meta a la paciente y el muy güey va y la opera. Si no le habían pedido tiempos de coagulación... Bueno, sí, yo sé que no se los tomé, pero pues ¿pa' qué la opera si no estaban listos? Está bien, güey. Ojalá nunca vaya a ser como ese tipo. Hola, Aurelio. También soy mi uno. Y quería ver si me enseñas a vergasometrías. ¡Ay! Ojalá hubiera alguien que me enseñara vergasometrías. No te preocupes. Vente, yo te explico. Y si quieres te enseño incluso a ver también la venosa. Órale, vente, jálale para acá. Aurelio, ya son las dos. Ya vieron el comedor. ¿Vamos a comer? No, es que todavía me faltan varios pendientes. Y hay un paciente muy grave. Primero está la vida de los pacientes. Oye, ¿qué onda? ¿Ya abrieron el comedor? Porque ya tengo un... Sí, Rufis, pero tenemos varios pendientes. Ah, no, no me sabes con eso. Mira, en el MIP-2 tienes que aprender una cosa. Primero el diente, después el paciente y hasta el último el pendiente. Así que vámonos por el pozolito porque hoy sirvieron con todo y tostaditas. Hoy ha sido un día muy pesado. Pero no importa, porque medicina es mi pasión. Hashtag bata, hashtag padectamol, hashtag nunca duermo, salvando vidas. Oye, Jacinto, ¿dónde está Rufino que no lo veo y le faltan un buen de pendientes? Uy, Rufis, ya se fue el de hace rato, ya sabe, posguardia. Pues bien, esto fue el primer capítulo de Animal Med Hospital. Donde capítulo a capítulo les contaremos acerca de cada una de las especies hospitalarias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden, el hospital no es como lo pide. Disculpe, doctor. Ya son las 8 de la noche y estoy posguardia. ¿Cree que yo me pueda ir? Es que no he dormido nada. Sí, pero antes necesito que trasfundas a la cama 35. Quiero un ego de la cama 38. Un ego de la cama 2. Radiografía de la cama 29. Que saques a pasear a la viejita de la cama 12. ¿Y ya le pediste que planita todo de orina a los del piso 8? Sí, doctor. Así te lo hago. Oye, Rufis, ven, 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 ven. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Ya acabas buscando. Ah, no, macho. Yo estoy posguardia. Debes tú los pendientes y es que me tengo que ir a la fiesta. Oye, ¿va así o no? No, 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 no. Órale, descanse más un rato y nos vemos. Sí, nos vemos.